Escuche y tome nota de lo que deberá cancelar si se irrespeta a esta ley y no se acaten las reformas al reglamento de tránsito. Mil quetzales es la cantidad que los motoristas tienen que cancelar a partir del 14 de septiembre, si no portan el chaleco color naranja. En este caso, tras la publicación, serán todas las policías de tránsito quienes tendrán que hacer cumplir la normativa desde el punto de vista del tráfico. En cuanto al tema de seguridad, ya hay una institución responsable de hacer tal situación. El Departamento de Tránsito o la Policía Nacional Civil, a través de los agentes operativos que se desplazan en distintas rutas, ellos pueden emitir las sanciones al momento de detectar que una persona no le está dando cumplimiento al acuerdo gubernativo de portar los chalecos anaranjados. Sí pueden sancionar también, pero recordemos que también hay delegaciones a las jurisdicciones y las PMT deben emitir también sanciones. Pero esta reforma aplica a nivel nacional y el director de Provial nos habla de las medidas que ellos tomarán. Provial, como parte del Ministerio de Comunicaciones, tiene la responsabilidad con la seguridad vial. En ese sentido, pues, dando cumplimiento al acuerdo gubernativo de la urgencia hoy que regula el uso de las motos, tanto en las cabeceras municipales como en las carreteras, nosotros como Provial vamos a estar en las carreteras implementando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, en coordinación con las PMT de las jurisdicciones donde estemos, con el objeto de imponer algún tipo de sanción ante el incumplimiento, ¿verdad? Y lo que se busca o lo que se persigue es precisamente regularizar el uso de las motos.